Nos encontramos en el centro de Santiago, en un polo cultural, donde se encuentran las bibliotecas, la Biblioteca Nacional, los museos, importantes monumentos históricos y arquitectónicos, donde ahora se va a ubicar en Serrano 150 la Facultad de Arte de la Academia de Humanismo Cristiano. Si ponéis el foco en esto, de acá sí estamos dados. Estamos en el cuarto piso del edificio de Serrano 150, que va a ser nuestra nueva casa, con un patio amplio, grande, con una escalera potente, que va a poder conectar los distintos niveles de las distintas carreras y va a poder permitirnos hacer un trabajo interdisciplinario del espacio y del cuerpo entre todos en la Facultad de Arte. Estamos acá precisamente en un taller de arquitectura que estamos terminando de habilitar para recibirlos el 15 de abril. Vamos a disponer en arquitectura de cuatro talleres de manera permanente para trabajar, tres de los cuales van a estar en esta modalidad de pizarra continua y espacios amplios, y dos de los cuales van a ser talleres de oficina para los cursos más avanzados. Estamos acá en la sede de Serrano, a muy pocos días de iniciar las clases. Estoy aquí en el espacio que va a ser la nueva sala Juan Radrigán, en este lugar. Estamos muy también ansiosos de poder llevar a cabo este proyecto en este edificio, que nos va a permitir poder unir las carreras. Para la carrera de teatro es muy importante poder tener la posibilidad de relacionarse con otras disciplinas, porque el teatro es un espacio que integra muchas disciplinas, que integra el diseño escénico, que integra también lo audiovisual, que integra lo musical. Es un arte que desde ya convoca a que podamos generar procesos de intercambio de distintas disciplinas artísticas. Mira, eso quizás puede servir. Les invito a habitar estos espacios con sus creaciones, con sus imaginarios, con sus ideas, con sus discursos, que están listos para poder integrar todas estas creaciones que ustedes de seguro van a poder desempeñar de muy buena manera en este lugar. Nos vemos. Queda muy poco para el inicio de las clases también de la carrera de danza, y vamos llegando al piso 2, que es donde están las salas. Es muy probable que no podamos entrar porque están instalando el linoleo, que va dentro de las salas blancas. Se puede apreciar la parrilla, las instalaciones eléctricas, nuevas, seguras. ¿No está quedando súper bien? Súper bonita. Estamos acá mostrándoles los espacios en donde vamos a habitar y vamos a llenar de sonidos durante este año. Es un trabajo que vamos a hacer durante el semestre. Vamos a empezar de a poquito. En este momento, nuestras dependencias de Arrau van a ir paulatinamente acercándose a este nuevo lugar. Y este lugar hay que llenarlo de sonidos y de creación. En esta cuenta regresiva que estamos viviendo para llegar a la Facultad de Artes, acá en la calle Serrano, esta sala es un taller de cerámica. Al lado está el taller de pulido y afuera va a estar ubicado el horno. Esto para que se desarrolle la carrera de Artes y Oficios. Estamos aquí en lo que va a ser próximamente nuestra sala MAC. Esto es una sala que va a estar de blanco, va a tener cortinas blackout, va a tener un proyector 4K, sonido estéreo, junto a una interfaz también. En esta sala vamos a poder trabajar los distintos software de edición, como Premiere, DaVinci, ProTool, Photoshop, toda la suite Adobe. Y vamos a tener también en los computadores puerto de red. Y van a estar colocados de una forma perimetral y eso nos va a permitir a los profesores poder comunicarnos con los estudiantes de una forma directa y poder ver también el proceso que están realizando en cada computador. Hola, yo soy basquebolista. No, no, no. Estamos en el tercer piso. Este es el taller de cine. Esto es una sala que no habíamos tenido antes como carrera. Y vamos a contar aquí con un espacio completamente pintado de negro, tanto paredes, piso y techo. Tenemos también una parrilla que nos va a permitir colocar luces. Vamos a tener también sonido estéreo, buena proyección. Y esta sala está destinada para hacer clases prácticas y también para hacer rodajes cuando sea necesario. Y ahora estamos en la sala de iluminación y sonido. Esto es una sala que va a compartir la carrera de diseño en artes escénicos con la carrera de cine y artes audiovisuales. Esto es una sala completamente negra, con cortina negra también, con parrilla, que además nos va a permitir jugar y hacer ejercicios de iluminación y de sonido y usar el espacio para rodajes. Entonces, decirles también que como facultad estamos a la expectativa y con mucha alegría de lo que está sucediendo en este nuevo espacio, que va a ser un espacio cultural para la comunidad estudiantil de docentes y por supuesto el territorio nuevo al que estamos llegando, que es Santiago Centro. Vamos a tener una vinculación entre nuestras nueve carreras que va a permitir que entonces la facultad tenga una identidad distinta, nueva y más compleja.